Hablamos con la periodista aragonesa Isabel Pérez, especializada en Palestina-Israel. Hola Isabel, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo valoras el reconocimiento hoy por parte del gobierno español del Estado palestino? Bueno, para las personas que desgraciadamente hemos visto en primera persona, pues niños descuartizados, hemos tenido las casas bombardeadas, compañeros, familiares asesinados por las bombas israelíes. Esto es una noticia que nos trae esperanza, por lo menos en cuanto pueda equilibrar la balanza de la diplomacia, en cuanto puede empoderar a la casa palestina, es decir, a la clase política palestina, para terminar con la división política interna, para reformar, como piden algunas facciones palestinas, la OLP, incluso para llevar a cabo elecciones legislativas, tanto legislativas como presidenciales. Yo creo que es una buena noticia de España. Me gustaría también incidir que, como española, me gustaría decir que necesitamos más medidas. Una de ellas es terminar con cualquier lazo que tengan las universidades, en este caso la Universidad Pública Aragonesa, la Universidad de Zaragoza, con aquellos centros de investigación israelíes o con aquellos centros de investigación israelíes que lleven a cabo productos que se utilicen en esta maquinaria bélica o incluso que sus propios estudiantes o profesorados estén ahora mismo luchando dentro de la franja de Gaza y también pediría, como española, que se reinstaure la justicia universal. Me parece como crítica que es un poco vergonzoso que hayan pasado 31 o 33 años de aquel proceso de Madrid, de aquellos acuerdos de Oslo. Tanto España como Noruega son dos países que estuvieron inmersos en estos procesos de paz y que han tardado tantísimos años en reconocer que Palestina es un Estado independiente y soberano. Y, por supuesto, es muy vergonzoso permitir el discurso de odio que escriben las autoridades israelíes. Un discurso reaccionario, negativo, islamófobo en muchos sentidos. Bueno, es que las últimas palabras esta misma mañana acusaban al gobierno español y a Pedro Sánchez de ser cómplice de incitar al genocidio judío. Bueno, remarco. La violencia puede venir de muchas formas. La violencia puede venir de las armas directamente, puede ser una violencia estructural en la cual está sujeto el vuelo palestino desde hace muchísimos años y la violencia también puede ser utilizada a través de las palabras y de las imágenes. Por lo tanto, bueno, pues ya que si seguimos en la línea de la coherencia de reconocer que Palestina tiene sus aspiraciones nacionales y que es merecido de ser un Estado soberano en sus territorios, sería también de coherente que tomasen medidas con respecto a estas acciones totalmente negativas por parte de las autoridades israelíes. ¿Crees, Isabel, que está habiendo un genocidio ahora mismo en la franja? Eso dicen todos los informes hasta ahora que hemos visto procedentes de Naciones Unidas. Lo llevan diciendo desde hace mucho tiempo también ONGs palestinas de derechos humanos. Lo han llevado de muchas formas. Lo han llamado limpieza étnica, como también dijo el historiador israelí Ilan Papé. Una limpieza étnica que ha sucedido quizás a cámara lenta hasta que, bueno, pues ha repercutido en que este año ha sucedido, se ha acelerado, digamos, esa cámara lenta y se está cometiendo atrocidades y violaciones de derechos humanos y la matanza de un pueblo que puede ser, y según esos informes, es intencionado. Más allá del reconocimiento, como hoy se produce por parte del gobierno español, también de Noruega, de Irlanda, no sabemos si hay otros países que se sumarán a los que dan hoy ese paso. ¿Cómo se puede parar, más allá de ese reconocimiento, esta situación? Bueno, pararlo quizás no esté en nuestras manos, ¿no? En el gobierno español, el gobierno español sí que mantiene sus relaciones, siempre las ha mantenido con el Estado de Israel en cuanto a comprador de armamentos, incluso vendedor o intercambio de conocimiento, de investigación, pero hay otros países, principalmente Estados Unidos, Inglaterra también, incluso Francia, en el peso que tiene la estructura de la Unión Europea, que pueden tomar cartas en el asunto mucho más contundentes, especialmente Estados Unidos. Por lo tanto, aquí hay que remarcar la importancia de todas las personas que en Estados Unidos el estudiantado judío, principalmente, que se ha manifestado y sigue manifestándose contra estas matanzas en la Franja de Gaza y en Palestina en general. Isabel, tú tienes familia allí. Sí, ¿cómo estás viviendo esta situación terrible? No sé si tienes noticias recientes, si puedes tener contacto. Hablamos hace mucho contigo, han cambiado todavía a peor las cosas. Sí, las cosas han ido a peor en cuanto a que el último resquicio, digamos, por tomar, por incursar territorialmente, es el centro de la Franja de Gaza, de Erel Balaj, que es donde está mi familia. Sonrío porque justamente hoy hemos tenido una nueva persona que ha nacido, tengo un nuevo sobrino, y bueno, es emocionante, pero por otro lado decir que eso era ya de romper con todas relaciones con el Estado de Israel que puedan inducir a más matanzas de personas civiles e inocentes. Bueno, pues nos alegramos de esa buena noticia, de ese nacimiento en medio del horror. Te agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutos y mucho ánimo, Isabel. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Un abrazo.